Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo desde el downtown de Miami, conversando con Saldívar. Mi invitado de hoy es un rostro conocido de la televisión y el cine cubano. Durante muchos años nos acompañó dándole vida a miles de personajes en las telenovelas cubanas y en los seriales día y noche. Bienvenido hoy a este espacio que tenemos por cortesía de Cubanos por el Mundo, el actor Libán Luis Valdés. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy bien. Gracias, es un gusto estar contigo aquí compartiendo en este marco de Cubanos por el Mundo, de Jordan, que quiero que también la gente sepa que nena. Es un placer, es enorme estar compartiendo contigo. Vamos a comenzar, vamos a conversar. Quiero que te sientas bien, como si estuvieras en la sala de tu casa. Me siento bien, voy a estar contigo. Gracias, muchas gracias. ¿Siempre quisiste ser actor, Libán? Sí, desde niño, éramos muy pequeños cuando mi hermano se escondía detrás de una cómoda y yo me paraba frente al espejo. Y me preguntaba al espejo quién era el mejor y era la posible vida de mi madre, ¿no? Y mi hermano detrás del espejo decía, tú, mi hijito, tú. Y ese bichito lo teníamos dentro, ¿no? Y después fuimos un poco desarrollando en el grupo de teatro. Pero, ¿a qué edad comenzó todo esto? Chico, comenzó en Guinez, en un pequeño grupo de teatro que tenía la Casa de la Cultura. Más adelante empezamos a hacer teatro en la secundaria, hasta que llegamos a un grupo de teatro importante, Alfonso Janeiro, en el Teatro García Lorca. Y ahí comenzó todo. Empezamos a hacer teatro, muchas suenas de teatro. ¿Actuaban en los matutinos y eso de la escuela? Declamado. ¿Ah, sí? No actuaba. ¿No recuerdas qué hacías? Declamar poemas de José Martí, ¿sabes? Esas cosas que nos ha destinado un poco. Ok. Lo primero que hiciste profesionalmente, ¿qué fue? Bueno, lo primero que hice profesionalmente fue una obra de teatro con Nicolás Dor, gran escritor cubano, hermano de Nelson Dor, que se llamó Confrontación. Una obra muy buena, compartí roles con Coralito Veroz, Gerardo Riverón, Rosén de la Madrid, Pedro Rentería, un gran actor y un gran amigo. Conmigo me ayudó muchísimo porque estaba comenzando, en el comienzo, Coralito también. Muchos actores, ¿sabes? ¿Seguiste de la mano de Nelson Dor y de Nicolás Dor después? Sí. Sobre todo de Nelson Dor. Bueno, con Nicolás hice muy pocas cosas, pero seguimos la relación, pero Nelson Dor me formó bastante. Hicimos varias obras de teatro, entreguía en La Tempestad de Sheppi, en una estación donde se hacer. Trabajé en Veladas. Me dio un curso de asistencia de dirección, porque él decía que tenía que culturizarme, ¿no? Pero es muy bueno, tú sabes que para el actor el teatro es tan importante como para el locutor la radio. Claro. Con Nelson, de la mano de Nelson hice muchísimas cosas. Hay una anécdota, que es una anécdota muy simpática. Estábamos a elegir a Jorge Peguría, muchísimo. José Armando Zelaya. Bueno, muchísimos actores, ¿no es como si eran actores? Entre actores y cantantes, Ana María Perea, que está acá. Y Nelson siempre quería tener reuniones conmigo, en privado, para, tú sabes, ensayar más conmigo, porque yo estaba en mi comienzo. Y estos actores, Pichi, de esta gente, me decían cosas. Oye, dale que te llaman Nelson Doros, tienes que... Un momento privado, Nelson Doros. Es muy simpático, ¿no? Pero para mí fue un gran, un enorme gusto estar con Nelson Doros en todos esos años. Bueno, a la televisión, ¿cuándo llegas? A la televisión llevo, bueno, a través de una novela que hizo Armando Alessibia. Ahora, Saldiva no recuerdo el título, pero... El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor, dolor, reflejo, como ayer. Ya me viniste, ya. Bueno, nada, no recuerdo el título, pero era una novela muy simpática, la microbrigada, estas obras que hacía Cuba, la microbrigada. Se siguen haciendo, hay unas que no se han terminado. Bueno, ajá. Yo creo que la que empezamos nosotros tampoco se terminó. Pero bueno, en teoría, había una viejecita que se, en esta telenovela, ¿no? Se robaba un ladrillo todas las noches de la obra, y en la cual, supuestamente, trabajábamos nosotros. Y al final de la obra, no se había inaugurado la obra, y hace un primer plano de la casa de la viejecita. Ya con la casa terminada, la de esto, ¿no? Cuba. Qué bueno estaría siendo. Sabes, Cuba, ¿no? Cuba, no? Ahí comencé mi carrera en la televisión. Después estuve un tiempo sin hacer televisión. Seguí haciendo teatro y esas cosas. Y, eh, Conchi Pérez Fernández, una periodista en la televisión de televisión. Era una amiga. Sí. Para mí, una gran hermana. Eh, me recomendó con Abel Ponce, ese gran directorazo cubano, el cual me dio una oportunidad al día de noche. Y, ahí comenzó todo, empezamos a hacer personajes de delincuentes, hasta que un día le dije, Conchi, me tienen encasillado, toda la vida voy a hacer delincuentes, y me dio un mongólico. Yo vi eso que has hecho, personajes nobles y delincuentes, ¿ok? O sea, personajes que están relacionados con gente noble y con personas delincuentes, que son seres humanos igual. ¿Con cuáles de estos personajes te has sentido mejor? ¿Con los nobles o con los delincuentes? Sí, como dicen todos los actores, no, eh, mientras más matices, es un personaje mejor. Eh, cuando un personaje es demasiado bueno, no tiene matices. Eh, a mí me gustan los malos. Pero, yo creo que a pesar de todo, a pesar de la apariencia fuerte, en mi carácter, no, no doy bien los personajes malos, malos, ¿entiendes? Eh, más bien, yo doy personajes... malos, con matices. Y entonces la gente... ¿le gusta? A la gente le gusta, a la gente le gusta, a los personajes más bien de tonto que me han dado. Yo voy a hacer una pregunta, si quiere, me la responde, si no, no puedo dejar de hacer. Segunda parte, nunca fueron buenas. ¿Crees que sería conveniente hacer un día y noche, en estos tiempos, desde Miami? No lo sé, no creo que tenga, digo, el conocimiento... Si no me quieran responder la pregunta, igual no pasa nada. Mira, eh, había un proyecto de un día y noche, en Miami, protagonizado, por supuesto, por Alberto, Alberto Puyol, al cual le tengo un cariño extraordinario. Y quien estará aquí próximamente, en ese mismo lugar donde tú estás sentado. Yo, yo lo quiero mucho, eh, vivimos muchas cosas juntos en Cuba, eh, cuando grabábamos el Tau, que tuve la gran oportunidad de trabajar con él, porque para mí es un gran actor, Fidelito Pérez Michel. Eh, los actores en Miami no tienen mucho trabajo, no hay mucho, no hay mucho trabajo en Miami, eh, al público de Miami, yo fui a una obra de teatro, no voy a decir el nombre, había 10 personas en el teatro. No hay cultura de teatro. No hay cultura de teatro, como en La Habana, que a pesar de ser un país como lo es el de nosotros. Claro, los teatros en Cuba están abarrotados todos los fines de semana. Exactamente. Y entonces, eh, Alberto, eh, estaba inmerso en ese proyecto, no sé qué habrá pasado, no sé al final qué pasó, pero yo, yo, las cosas están abiertas. A donde va a dirigir mi pregunta, ¿crees que es conveniente, eh, recordar al Tau en una segunda parte desde Miami? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. Ya te digo, eh, el Tau para mí fue una, una parte súper. Algo que no se repetirá. Exacto. El director del Tau fue Albert Ponce, y para mí es lo máximo en televisión. No quiero que te sientas mal. No, no, no. Al contrario, quiero que en esa silla te sientas bien. No, y Albertico, Albertico es, Albertico para mí es uno de los grandes actores que ha dado a Cuba, como lo que ha puesto a SIDA, está en ese nivel. Y no creo que, no sé, no lo sé. Porque yo no la pregunto. Realmente no lo sé, no sé quién es el director. Te la preguntaré a Albertico Puyols cuando esté sentado aquí. Para Albertico, para Arita, su cosa que no soy. Pero bueno, consiste un poco en aprieto. No, 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 no creo que tú sabes. Espero que la gente llegue aquí y se sienta bien. Claro. En la sala de su casa. Vamos a otra pregunta. Donald Trump o Hillary Clinton. Bueno, en honor a la verdad, ya no vale esa pregunta. Porque ya pasó. Solamente. El presidente es Donald Trump. El hubiera no existe, pero bueno. El presidente es Donald Trump. Yo no sé qué decirte a estas alturas del juego, ¿no? ¿A quién hubiera preferido? El presidente es Donald Trump. En eso estamos de acuerdo. Pero lo hubiera preferido a él desde el inicio. Eres ciudadano americano. Votaste por Donald Trump. No me digas por qué. Olvida preferido a ayer Bush. Ok, pero no estaba entre los candidatos. Estuvo entre los candidatos. Estuvo entre los candidatos. ¿Hillary? No sé. No es... ¿Santo de tu devoción? No, no, no es eso. Es que yo, mira, desde el comienzo de esta candidatura en los Estados Unidos, todo fue muy feo. Se decían cosas horrendas. Y a partir de ahí ya no, nunca más lo volví a ver. No me interesó mucho. Vamos a hablar de arte, entonces. Es mejor. ¿Cómo llegaste al cine? ¿Cómo fue tu primera experiencia con ese grande, que es Tomás Gutiérrez Alea de Tom, en la película Juan Tanovera? Fue muy simpático la... Mi llegada al cine. Bueno, yo había hecho el cine, pero ya fue la instalación del cine. Hice una película muy, muy, muy corto, un traje. Muy buena. Se llamaba Quebola. Que robó Fusijá. Un venezolano en aquella época, no sé, creo que falleció o algo de eso. Fue una cosa muy linda y muy bien hecha. Pero ya el cine, tú sabes que el cine en Cuba tenía una diferencia con la televisión. Los artistas de cine eran de cine. No, no te das cuenta. Y yo, como por supuesto quería hacer cine, un día me dispuse, yo vivía cerca, el 17, entre 10 y 12, y me dispuse a ir a Likaipo, donde yo tenía ya mi ficha, pero no sé qué pasaba, que nunca me llamaban. Y entonces quizás, no sé, me lo gustaba. Y llego a Likaipo, y ahí no lo puedo hablar de Likaipo. Empiezo a ver gente con trajes muy elegantes. Decía, no, me da pena preguntar, no. Pero veo un señor, con un club de Blancos, tenis, Adidas creo que era, un chico, un cristallín. Y reverente, para todo lo que estaba pasando ahí. Cercado ahí, un burrito. Y le dije, bueno, este es el hombre, ¿no? Que lo voy a preguntar un poco. Y yo le dije, ¿qué tal, Lola, señor? ¿Qué tal, cómo está? Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y le dije, chico, mira, déjame hacerte una pregunta. Yo quisiera, ¿usted trabaja acá en la calle? Sí, yo trabajo acá. Yo quisiera ver a tu hermano Gutiérrez Alea. ¿Cómo pudiera hablar con él? Y le dije, chico, mira, así, como estaba hablando. Y le dije, sí, pero, ¿qué saben? Pero lo ponemos. Dime, dime. ¿Era él? Sí, era él. ¿Perdone? Dice, no, dime. Y ahí empezó la relación. Y yo, mira, si tú me das, yo te doy. Esa fue la frase que usó. Si tú me das, yo te doy. Si tú me das, yo te doy. Te robaron una oportunidad para que haga un pequeño personaje en Guantanamera. Y a partir de ahí, si me gusta, pues seguimos trabajando juntos. Y sucedió, le gustó, y te llevó a su película, Guantanamera. No, la oportunidad fue en Guantanamera, realmente. Ahí en Guantanamera, le gustó. Es una película memorable. Le gustó, le gustó. Y me dijo, estás en mi próxima película. Cosa que después no sucedió. Ya sabes que... Si se enfermó y falleció. Sí, pero falleció. Qué bonito recuerdo de esa película con Pichi, con Ida Mida Risco. Como Ida Mida Risco. Está por México, creo. Saludos para él. No lo sé, pero le mando saludos donde quiera que esté. Si me está mirando. Ida Mida Risco, el sábado que yo la quiero muchísimo. No nos engañemos, esto lo va a ver todo el mundo. Y ya lo que también lo va a ver. Y Iván, ¿cuánto hace que viniste a vivir en los Estados Unidos? Increíblemente desde 2001 estoy acá, en los Estados Unidos. Estamos hablando de 16 años. Llegué acá cuando nadie, cuando no había movimiento artístico alguno, no había intercambios culturales, no había nada. Y comencé a trabajar en un programa que se llamaba Las 8, en la calle 8. Y bueno, nada, ahí con Zabater, el hermano de Zabater, a cual quiero muchísimo Zabater. Si nos están mirando, mi hermano, te mando un saludo entrañable, te quiero mucho. Con Lili Rentería, hija de Pedro. Lili Rentería, la conoce todo el mundo, me hay que decir que... Estaba Carlos Cruz. Un programa que se llamaba Las 8, en la calle 8, un canal que era Canal 22, el canal 22 antiguo, que era TVC o Televisión Cubana. Yo tuve un programa en la radio de la calle 8 y hace unos, creo que un año, todavía quedaban restos de lo que era ese canal, pero ya desapareció. No, no, no era ese, no era ese. ¿Ese era? Ese es cubana de televisión. Ese es cubana de televisión. De otro señor. Que ya no está allá, ya le molaron todo a la televisión. No sé las razones, ni las quiero saber, no, pero este canal se llamaba TVC, algo así. ¿Dónde estaban los estudios? Sí, ni me acuerdo. Fui, trabajamos, hicimos cosas lindas, pero después no había suficiente... Es que la economía es importante en este país. En Cuba trabajábamos gratis y no pasaba nada porque trabajábamos acá y acá llegan los viles y crueles. ¿Crees que muchos artistas cubanos estemos arrastrando las cadenas del olvido por habernos ido? Depende del punto de vista que nos mire, ¿no? No, sí, en parte sí. No, pero este no es nuestro país. Hay que hablar inglés. En los pocos canales de televisión hispana que tenemos, hay dos nacionales, Telemundo 51. Obedecen a intereses de México. Exactamente, obedecen a otros intereses. Hay que tener un asiento neutro. Es muy gracioso porque yo tengo un amigo que es un gran actor cubano y fue a probarse. Y le dijeron, señor, usted no puede trabajar acá porque tiene un asiento muy cubano. Sin embargo, tú vas a una telenovela cubana y en la telenovela cubana te salen varios personajes, los protagonistas tienen más bien un asiento neutro. Pero sabe un señor que hace determinado presión. Segúrale, güey. Entonces, tú dices, bueno, ese señor tiene asiento neutro, pero en su país el canal de los pocos de la población indígena. Y otra pregunta está relacionada con esta. ¿Crees que Miami sea el cementerio de los artistas cubanos? Ese es el problema, que de los artistas cubanos, yo creo que Miami es un público asiduo al humor y a la música. No creo que Miami sea un público, no digo que no sea culto, pero no está acostumbrado al teatro, ¿no? Y entonces, si hacemos una obra de teatro, en la cual no me importaría, quisiera estar aunque hubiesen tres personas en el público, porque es el oficio de uno, es lo que nos van a hacer, es lo que le encanta a uno, ¿no? No tendría el éxito adecuado para vivir de eso, ¿entiendes? O sea, una cosa es que sea el cementerio de los artistas cubanos, y otra cosa es que puedas vivir de realmente de lo que tú sabes hacer o de lo que puedes hacer, o de lo que estás acostumbrado a hacer. Bueno, tú sabes que este programa que estamos transmitiendo hoy por cortesía de Cubanos por el Mundo no es un programa que se dedique a hablar mal de Cuba. Yo voy a citar algo que escribió Dulce María Luigas, que dice La patria es como una madre a la que hay que quererte, sea como sea. Hace unos meses fuiste a Cuba, o sea, regresaste a ver a tu mamá. Tu mamá es una extrañable amiga, sé que está enfermita, que no está bien de salud. ¿Cómo te recibió? ¿Cómo la viste? Bueno, mi madre, mi madre, mi todo, ¿no? Yo te digo algo, yo soy un hombre muy familiar y muy amigo. Y mis amigos lo saben, y mi familia lo sabe. Desde que estoy en este país he echado de comida en tierra, como dice, el dicho, ¿no? Para ayudar a mi familia, para ayudar a mis amigos en lo que esté a mi casa. Mi madre está muy enfermita. Yo perdí a mi padre y no pude ir a Cuba en ese momento. Perdí a mi hijo mayor, yo delito. Y tampoco pude estar en Cuba en ese momento. No tenía las condiciones, ni mi pasaporte, ni nada. ¿Qué edad tenía antes de mi hijo cuando padeció? 26 años, pues. 26, sí. Fue muy triste, pero no pude ir. Y entonces, mi madre me llamó y me dijo, me voy a morir yo también. No sé, usó esa frase. Y no voy a gastar. El exilio es duro, yo. Sí. Y fui. Y diferente a todos los demás, ¿no? No sé si ahora hay alguien que haga lo mismo que yo. No renté carro, no hice nada extraordinario. Me pasé los días que estuve al lado de mi madre sentada. No sé si recuerdas el día que las gemelinas, acá está Rolando Sardillo. Y dice, King, un mulato lindo. No voy a decir la frase que pensé. ¿Y esto qué cosa es? Se me fue ya. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es muy... Ella es muy... fanática. Ni la cultura como la de ella. Yo lo sé, yo soy una mujer súper preparada. Sí. Simplemente que, bueno, la vida de alguna más ha pasado. Todos tenemos que pasar por eso en algún momento. Y bueno, no se encuentra bien de salud. Pero bueno, le envío un beso grande, porque yo sé que ella va a ver esta entrevista. Estoy convencido de eso. Y yo lo voy a permitir. Yo es bueno y me lo voy a permitir quien tiene que ver esta entrevista. Así va a ser. Ha de ser así. Chicos, casi se me están acabando las preguntas. Pienso que las personas que hasta ahora están al radio cubano por el mundo disfrutando de esta entrevista, que se han sentido satisfechas. Pero yo quiero saber algo. Esto es un poco de... Un poco de chisme, ya. Háblame del Iván Luis Valdés, compositor. No me lo esperaba, ¿eh? No, yo, mira. Desde niño, desde muy jovencito, yo hice muchas cosas. Escribía poemas, escribía canciones. Inclusive le ponía música. Un día estaba soñando. Estaba casado con Beatriz Marquez. ¿Qué tal esa relación con Beatriz Marquez? Te enamoraste de él. Duraron mucho tiempo. Sí, me enamoré como un niño. ¿Qué? ¿Qué tiempo duraron? Beatriz tenía una magia. ¿No la tiene? Sí, no. Con elegir rápido. Ella tiene una magia. Por ejemplo, te hago una anécdota. Betty, yo estaba dormido un día que no pude ir con ella. Haz anécdotas que no nos busquen problemas con la barra, ¿no? No, 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 no. Con Beatriz Marquez. Estaba un día dormido, descansando, porque yo tenía que grabar al día siguiente, día noche, con Abel Ponce. Tiene que levantarme a las 6 de la mañana para estar en el llamado. Y no pude ir con ella. Y es igual a las 3 de la mañana. Y yo he estado completamente dormido. No lo he visto, pero sé que puse un piano que tenía un K-Wai, un K-4, ¿no? Al lado de la cama y empezó a cantar. Yo he sido siempre la mujer que te ha querido, una canción de... Esa es preciosa. Y yo me desperté... ¿Cómo es esa la detrás de esa canción? Yo he sido siempre una mujer que te ha querido, ¿no? Y se atormenta cuando tienes un problema. Yo soy, no soy cantante, pero... Entonces, despertar a las 3 o las 4 de la mañana y ver a una... A una cantante... ¡Ah, Dios! A esa talla... De la trima que cantaba esa canción. O sea, eso es para perder la fe. Yo hubiera perdido la fe, yo no sé tú. Te fundes amor. Ya pasó, ya pasó, lo digo. Ya pasó esa relación. Ahora somos amigos. Yo... Yo la quiero mucho. Yo me imagino que me miré un poquito. Pero, nada, la canción que hicimos fue... Es el amor. ¿Qué dice la letra? Para que las personas que nos están viendo sepan de qué estamos hablando. La canción dice... Tú le diste a mi vivir una ilusión. Lograste que mi amor haya la verdad. Te lo devuelto a mi sentir las emociones que un día se perdieron en mi soledad. Es el amor que siempre había soñado. Y así sigue, ¿no? La música es muy linda. ¿Beatriz la cantó muchas veces? Beatriz no, no sé. No sé. Ella la cantó, pero no sé si la grabó. Al final la iba a grabar. Sí, la grabó un día en Radio Progreso. No sé qué pasó al final con esa canción. Pero tampoco me preocupa. ¿Y la canción se perdió cuando se acabó el amor? Se perdió nuestra mamá. No lo sé. No lo sé. Esas cosas pasan. No lo sé, pero... Sí pasan, pero... Tampoco podemos vivir con esas cosas. No, no. Si se perdió... Se perdió una lástima porque me ha nacido linda. Se perdió. Se perdió. Se perdió su ardiente. Y Iván, yo quiero... Me gusta la música como me gusta la actuación. Hubiera sido un gran músico, pero no me dediqué a eso. Pero era un gran actor. Bueno, esperemos que la gente le haya gustado. Yo quiero... Obestamente, ¿no? No sé. He trabajado con personas a las cuales quiero muchísimo. Y puedo hacer alusión a algunas de ellas. A Jorge Martínez, por ejemplo. Nada mío, un gran actor que hace poco tuvo un problema de salud. Pero está muy bien, Jorge. Está muy conversado. Está muy bien. Quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ya no sabe cuánto de aquí ni a la tarde. Que estará ahí sentadita pronto. Próximamente. Ojalá. Ojalá. Porque es una... También la considero una de las grandes actrices cubanas. Y a mí me gusta mucho a estas mujeres que ya falleció en el piso de la vírgula. ¿Te recuerdas? A Alina Rodríguez. A Alina Rodríguez. Teníamos una amistad bonita. Me dice muchísimo. Bueno, bien, te voy a decir algo. Yo quiero darte las gracias, en primer lugar, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Se perdió al llegar, porque estamos aquí en el cantado de Maiave, pero es un poco complicado. No, no. Echársela de la puerta, se puso como madera, te ofrezco de culpa. No. Por favor. No tengo nada que ver con eso. Pero pasó. Yo quiero darte las gracias una vez más. Bueno, y voy a decir públicamente por contar con tu amistad. Cuando yo llegué a este país, hace aproximadamente tres años, viviendo en Houston, Texas, creo que si no me hubiera encontrado contigo y con tu esposa, yo no estaría aquí en Miami hoy. Luis. Quiero darte públicamente las gracias. ¿Ok? Porque creo que las cosas han sido más fáciles para mí, porque he tenido tu mano. Ok. Y tú eres una de las mejores personas que he conocido. No te voy a pedir tu amistad porque yo la tengo, porque la de tu servicio. Gracias. Que Dios te bendiga siempre. Mi mujer te quiere mucho, a pesar de que tú eres un desastre como... Como mío. Yo no soy un desastre como mío. Lo que pasa es que yo me complico. Sí, ella te llama y tú no le vas a interesar. Yo no le vas a interesar. Pero bueno, que Dios te bendiga siempre. Y creo que Dios bendice a los buenos. Y tú eres uno de ellos. Llegará el momento en que si no podemos hacer lo que nos gusta, pues el tiempo nos tiene que hacer justicia. Sí. Esta entrevista, yo te decía hace un rato, esta entrevista que estamos haciendo, va a ser una entrevista memorable porque quedará para siempre en internet, quedará en YouTube. Gracias a ti, a Jordán. Quiero que mis nietos van a poder ver esta entrevista. Tus nietos. No, mis nietos. Tus nietos. Yo le digo que las nietos, o sea, el hijo de Ronaldo es el Liva, que a cualquiera muchísimo también le mando un beso en esta entrevista. Tú sabes que estaba con un Liva el otro día comiendo en el Versailles y José Michel, que es mi hijo, me manda una foto así y me dice, mira, pues estoy con el brazo fracturado. ¿Dónde pasó otro día? Hay que amarlo ahora, ¿no? Oye, el problema es que José Michel no puede dar balones, va a dar hembla. Y lo más significativo es que creo que te gustan los tonos subidos, ¿no? Bueno, te voy a ver así lo que te decís. No, yo lo voy a traer para Miami y, irremediatamente, lo pongo a vivir allí en el Norueso. Bueno, un saludo para terminar para todos esos cubanos que están por el mundo y que están disfrutando esta entrevista hasta ahora. Bueno, me duele mucho, me duele mucho muchísimo, muchísimo lo que les está pasando a todos los cubanos. En el mundo entero, cubanos que tenían la esperanza de acercarse acá a los Estados Unidos, a un país donde los acogía una vez que había y le quitaron, pero bueno, lo que esté a nuestro alcance, los estaremos apoyando y si hay algo podemos ayudar y podemos hacer, si hay algo podemos hacer, es enviarle cosas a la frontera, por ejemplo, aquí están, acá estamos recogiendo. Y levantar nuestra voz también. Y levantar nuestra voz. Y decirle a una al tronco que lo que se hizo no es correcto. Por favor, eso no está bien, no está bien porque hay que pasar con toda esa gente, ¿no? Con toda esa gente que, de la esa viva, para mí no hay nada más lindo que un cubano. O sea, yo me encuentro con un cubano en cualquier parte del mundo y para mí es mi hermano. Como en todos los lugares hay buenas personas, como dice Alfredo Rodríguez, a cualquier muchísimo también. Un gran cambio. Un beso. Y soy admirador de muchísimas cosas que hace, aunque no puede ir últimamente a los conciertos. Pero hay gente que son buenas personas y otras malas personas, por eso están en todos lados. ¿Me entiendes? Pero ver un cubano en cualquier parte del mundo es ver a un hermano y apoyarlo y ayudarlo. de lo que está en la medida, en posibilidad, es lo correcto, ¿no? Y esta ley, el caballero, imagínense, ha venido a perjudicar a muchos que ya estaban en camino. Pero bueno, ni modo, ni modo. Bueno, según la suerte de una noticia que hemos leído, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, está revisando el tema Cuba y en los próximos días tendrá una respuesta para todos los cubanos. Vamos a ver qué pasa. Iván, hace muchos años atrás yo le hacía alguna entrevista y, bueno, también tenía la juventud que hoy no tengo. Hoy después de esta entrevista, que no ha sido extensa, ha sido muy irreconfortante para mí, ¿sabes que le voy a decir algo así en cámara, normalmente, que se termine? Un dolor aquí. Esas son las cosas que llevamos a él. ¿Será que el tiempo me estaba diciendo? Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Que bendiga siempre. Gracias, Jordan. Muchas gracias. Un placer. A él no le gusta que diga placer. Como a José Luis Villar no le gustaba que dijera un placer porque era un placer. Es un placer amor, yo no le diera nada. Un gusto. Un gusto. Un honor estar aquí compartiendo contigo y con Jordan. Jordan, gracias, mi hermano. De verdad.